Recordamos el caso de Janina Sequeira, quien fuera hallada sin vida hace cuatro años. La justicia provincial archivó la causa como muerte natural. Sin embargo, su familia continúa luchando, señalando que hay pericias que demuestran que esto no fue así. Hablamos con la hermana de Janina Belén Sequeira y también con el abogado de la familia. Bueno, como todos saben, a Janina la encontraron muerta en su departamento junto a su bebé. El 21 de marzo del año 2015 y hasta ese momento no sabemos realmente cuál fue la causa de muerte. Sí tenemos pruebas de que ella fue golpeada, tiene un golpe en la cabeza, tiene golpes en la cara, tiene sangre en las uñas y no fue una muerte natural como la quieren poner o como pusieron en su momento en el año 2015. Ahora estamos pidiendo que intervenga la corte y los pedidos de esto de que sea otro médico que trabajó objetivamente. Yo puse el perito de parte, mi familia puso un perito de parte que cuenta y realmente cuenta cómo muere Janina. Y bueno, estamos en este pedido de justicia más que nada para que ella pueda descansar en paz, para que tengamos paz nosotras, la familia, la hermana, la mamá, su hijo que la está esperando todos los días. Así que, y eso nada más. Ella era una chica de 27 años, profesora en psicología y tenía toda una vida por delante. No es que se acostó a dormir y no se levantó más. ¿En todos estos años tuvieron muchas idas y vueltas con la justicia? Demasiados. Desde el momento que archivaron la causa en junio del año 2015 y que archivan sin ver la autopsia, que la archivan en mi jefatura, hasta el 2016 que logramos el desarchivo y de ahí empezamos la lucha de saber qué pasó con Janina. Llamamos a testigos, llamamos a las forneses a declarar y bueno, ahí estamos. Hoy la causa está con Griffith Barreto, con la fiscal Griffith Barreto de Coordinación D. está en manos de ellas, así que estamos investigando. Bueno, doctor Pablo Biannelo, ¿cómo está hoy la situación que han presentado ante la justicia y cuál es el procedimiento que se va a seguir? Bueno, desde el momento que asumimos la representación de la querella, habían hecho ya los abogados intervinientes anteriores los pedidos para que se formule la pericia ante la Suprema Corte de Justicia, es lo que hoy estamos esperando todavía. Sin embargo, se abarajan todavía otras posibilidades, porque obviamente el tiempo para nosotros, el paso del tiempo es un enemigo, tengamos en cuenta que las pruebas ante la investigación de un eventual ilícito se desvanecen con el tiempo y con el paso de todo esto, sobre todo. Entonces nos parecía importante ir barajando posibilidades de intervenir otros institutos médicos forenses de la República Argentina, entre ellos Salta, Mendoza, así que entendemos que pronto tendremos una respuesta. Hoy tuvimos una charla con el Procurador General José Cantero, el cual se puso a disposición y bueno, estamos viendo a ver por qué lugar se puede ir más rápido, valga la redundancia, porque obviamente entendemos de que la pericia es la parte bisagra de esta causa en la cual nos va a determinar si debemos investigar un crimen o si realmente tiene razón el Instituto Médico Forense. Claramente si estamos acá es porque nosotros entendemos de que a Janina la mataron y obviamente para poder avanzar sobre esa teoría necesitamos la confirmación de esta pericia como tercer objetivo en la cuestión y a partir de ahí avanzar sobre la investigación y tratar de que se descubra ver qué pasó con Janina Saqueira Falcini.